Credis Amaco a plazos. Compra lo que necesites, construye y equipa tu vivienda. Los materiales los ponemos nosotros. ¿Qué ventajas tiene Credis Amaco a plazos? Podrás comprar todo lo que necesites con concesión inmediata en el establecimiento del asociado. Desde 500 hasta 18.000 euros. En cómodos plazos de 3, 6, 9, 10 o 12 meses sin intereses. Un servicio ágil y sencillo, con respuesta inmediata y totalmente seguro. Sin desplazamiento, gestionado desde el propio establecimiento. Podrás aplazar hasta 18.000 euros. Tú decides cuánto quieres aplazar. Infórmate más entrando en www.asemaco.es o llamando al teléfono de Abanca, 902-13-51-45. Un servicio para el apoyo de la reforma y rehabilitación de viviendas, en colaboración con Abanca y el Instituto Galego de Vivienda y Solo de la Junta de Galicia. ¡Gracias! 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 Empezamos hoy nuestro programa, bueno, yo no lo puedo empezar mejor acompañada con Lalo Crespo, que ya estuvo con nosotros, director del Hotel Loca Puerta del Camino, que este año celebra su 20 aniversario, y con mi zapato, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Muy bien. Porque empezamos ya con nuestra lista de los finalistas a los Premios Elegantes 2019, que vamos a celebrar precisamente en el Hotel Loca Puerta del Camino. Día 20 de junio, tremendísima fiesta en el Hotel Loca Puerta del Camino en Santiago, ya hay 50 candidatos que se van a competir por ver quién se lleva esos zapatos de Ramón Conde, y vamos a hacer muchas más cosas en el hotel, yo no encontraría mejor sitio donde hacerlo, porque el año pasado quedamos tan enamorados de vuestro hotel, de vuestro jardín, de la atención, de la fiesta que montamos, que este año dijimos, repetimos. Pues sí, y agradecidos de que contéis con nosotros, y confiáis un año más en el personal, y en todo el equipo del Hotel Loca Puerta del Camino, encantado. Bueno, Lalo además que va a ser tu primera vez con Elegantes, ¿no? Sí, y la verdad que estoy expectante, porque todo el mundo me ha hablado fantásticamente bien, y bueno, que sí, que las expectativas son muy elevadas, y bueno, con muchas ganas de que salga todo muy bien, y sobre todo también convivir con este evento, porque como digo, pues es algo que durante todo el año se lleva hablando, y bueno, sobre todo también muy gratificante para nosotros hacerlo allí, conjuntamente con todos los invitados. Bueno, nosotros el año pasado teníamos claro que después de una década haciéndolo en el Hostal de los Reyes Católicos, que es un sitio maravilloso, habíamos cumplido un ciclo y teníamos que avanzar un poco más, y darle una vuelta a lo que era esa gala, y sobre todo a lo que era esa fiesta. Y nos parecía que, bueno, por mucha unión de sinergias que tenemos con el Hotel Loca Puerta del Camino, ese era nuestro sitio natural al que irnos, y este año teníamos muy claro que había que repetir. Pero además, casi casi repetimos siendo un poco la antesala de lo que va a venir después, porque nosotros estamos de un décimo aniversario, pero Loca Puerta del Camino este año está celebrando su veinte aniversario, así que vamos a ser casi, nuestra fiesta de elegantes va a ser casi el aperitivo de lo que va a ser la súper gran fiesta de Loca Puerta del Camino, que va a celebrarse el 5 de julio, o sea que tú y yo de fiesta en fiesta. Pues sí, este año toca y a disfrutarlas, y bueno, será un gran aperitivo el vuestro, y lo tomamos como además un evento fantástico para celebrar también este veinte aniversario, que sí que tendrá su gala propia, pero bueno, que mejor comienzo que el día veinte ya con la gala de los elegantes, por lo tanto, bueno, pues muy agradecido, repito, y reitero, porque como bien decías, se venía haciendo históricamente en el Parador, sitio emblemático y lugar maravilloso, y para nosotros, bueno, pues coger el relevo de esta magnífica gala, pues es, vamos, todo un honor, todo un honor. Bueno, pues ya hemos estado viendo los sitios para donde hacerlo, donde vamos a colocar todo, como siempre, esa entrada de invitados con sus modelazos, sus tíos largos, bajando esa super escalera del hotel, pasando el fotocall y luego en la gala, que tendrá alguna sorpresa para después pasar a los jardines. Ahora mismo nos queréis mucho, a golpe de día 19 estaréis hartos de nosotros y de veros por allí, eso también lo sabes, ¿no? Bueno, es normal, al final el evento son muchas cosas, mucha preparación previa, y es lógico, con muchos detalles, que hay que estar pendiente de todo, es nuestro trabajo, por lo tanto, para nosotros es trabajo y estaremos encantados, incluso ese día 19 también estaremos atacados, pero bueno, saldrá todo muy bien y seguro que será un éxito, ¿no? Oye, ¿y cómo lleváis el vuestro? Yo sé cómo va el nuestro, pero ¿cómo lleváis el vuestro? Bueno, empiezo a estar un poco nervioso yo también, porque a pesar de que queda, bueno, que queda un mes, pero bueno, estamos ya en la fase en la que empiezas con el tema de las invitaciones, el formato, ya estamos pendientes un poco del tiempo, en fin, pero vamos, que lo llevamos también con mucha ilusión y al mismo tiempo es un evento que lo haces, pues eso, en este caso es el 20 aniversario, y por lo tanto, lo que queremos es hacerlo también disfrutando de ese momento, ¿no? Porque más allá de que tiene que ser un evento para toda la ciudad, que así queremos que sea, también es un evento, pues, para dar las gracias, para dar las gracias por estos 20 años, al personal del hotel que ha pasado, desde el primero hasta el último, creo que son los responsables de que esto suceda, y por supuesto, proveedores, amigos, clientes, es decir, todo el mundo tiene cabida porque todos hemos hecho algo de este hotel llegar a cumplir 20 años, ¿no? Por lo tanto, es un proceso que lo vemos con mucha ilusión y al mismo tiempo muy entusiasmados, pero no dejamos de tener responsabilidad porque queremos que salga también todo muy bien, como el vuestro, claro. Bueno, de todas formas, será la gran fiesta del 20 aniversario, pero es una conmemoración que ya ha empezado a notarse, porque vuestros primeros, un completísimo programa de actividades y las primeras ya han sido, ¿no? ¿Cómo ha sido esa respuesta? Sí, bien, muy bien, muy bien. Hemos hecho, y aún quedan a hacer, bastantes cosas, pero bueno, hemos hecho, pues, ya alguna que todavía existe en la exposición de, bueno, de lo que se han sido fotos históricas, ¿no?, del hotel en estos 20 años, que ya las tenemos expuestas en todo lo que es el lobby, bueno, la recepción y las zonas comunes del hotel, y después ya hemos hecho también unas charlas sobre el tema de nutrición, que creo que han llevado a que haya una buena repercusión, sobre todo en diferentes sectores. Yo he aprendido mucho, precisamente, de ese tipo de charlas, y seguiremos con exposiciones culturales, hemos hecho unas ponencias también muy interesantes en las que ha participado el obradoiro, el galoncesto, y durante el año, bueno, pues, seguiremos hasta el día 31 haciendo cosas. Evidentemente, el punto de inflexión será este día 25 de julio, y, bueno, aunque no nos pertenece, pero sí es cierto que también incorporamos de qué manera, además, con broche de oro, el tema de vuestra gala, ¿no?, dentro de este venta aniversario. Digamos que nos ha quedado muy bien, ¿no?, la posibilidad de poder meter a mitad de año vuestra gala. Entonces, bueno, pues, estos 20 años es simplemente hacer una serie de eventos al año y celebrarlo. Coincide, además, este 20 aniversario con una reforma del hotel importante, ¿no? Sí, ahí, bueno, se ha apostado ya desde el año pasado por hacer una modernización, y, bueno, le podemos llamar reforma, pero yo diría modernización de todos los espacios. Todas las plantas del hotel han sido reformadas y han sido muy bien, bueno, la repercusión ha sido muy buena por parte de todos los clientes. Y, bueno, pues... Con atención a ese piano bar. El piano bar le hemos dado un toque más modernista, que ha quedado también, desde mi punto de vista, yo creo que sigue siendo muy funcional y versátil y al mismo tiempo elegante. Y, bueno, hemos abierto un gimnasio, el jardín, pues, ya le hemos dado una identidad propia, llamamos Oka Garden, en el cual, bueno, pues queremos, no diferenciarlo del hotel, pero sí venderlo como un espacio, digamos, independiente. Y, bueno, pues, lógicamente también le hemos dado un toque a todo lo que es la recepción, ¿no? Ahora mismo, pues, ese estilo un poquito, colonia que tenía el hotel, pues, se ha dado paso por un estilo más modernista, con mucha luz, y, bueno, entendemos que había que darle una cara diferente y creo que se ha conseguido, ¿no? Por lo menos los clientes nos dicen y nos decís eso, ¿no? Hablabas un poco del jardín, que es uno de los puntos fuertes del hotel y que vamos a utilizar mucho, y también muchos proyectos para el jardín en sí, ¿no? Decías, vamos a darle una entidad propia. Y es que yo creo que una de las grandes, de las claves que está en el hotel, es que muchas veces se conciben hoteles un poco para ese concepto de dormir, para las personas que vienen de fuera y se alojan en Santiago, cuando, además, ahora mismo es un hotel que está muy involucrado en la ciudad, un lugar en el que piensas para ir a comer, para ir a descansar, para ir a tomar algo, para hacer reuniones, para hacer celebraciones, y para aprovecharte, simplemente, pues, de ese espacio maravilloso que es el hotel, relajadamente tomándote algo, ¿no? Pues sí, Ana, yo siempre he tenido la opinión de que no hay que conceptuar mucho los hoteles. Lógicamente estamos ubicados donde estamos, cerca de un palacio de congresos, puede pensar que con unos espacios tan grandes puede ser un hotel destinado a eventos, pero más allá de mi intención, quiere decir, que la idea que yo tengo desde el principio es que sea una puerta abierta donde todo tipo de eventos tienen cabida, el jardín es uno de ellos, tenemos una piscina, pero es que podemos hacer celebraciones de todo tipo, además el equipo de eventos es que no renegamos de nada, podemos hacer eventos de bodas, bautizos, comuniones, cócteles, la semana pasada hicimos una presentación también de unos compañeros nuestros de Madeira y de Azores que funcionó muy bien en la zona del jardín, por lo tanto, yo lo que quiero es que el hotel no se conceptúe como hotel, pues, digamos, de congresos o simplemente corporativo, sino que tienen cabida, y de hecho es así, pues todo tipo de celebraciones y todo tipo de eventos, y esa es la idea, no es fácil, porque es cambiar un poco la mentalidad, pero sí que yo creo que con el paso del tiempo lo conseguiremos, ¿no? Seguro que sí, bueno, próxima cita en el OCA Puerta del Camino es la nuestra. El día 20 allí estaremos, y vamos, yo ya estoy súper nervioso, porque de verdad que es una cita para nosotros muy importante, y estamos, pues, eso, muy expectantes de que llegue esa fecha, y de que disfrutéis, y que los galardonados y los invitados vengan, y disfruten, bueno, no solo de la gala, sino también, bueno, pues, del ambiente, y del hotel, y de que sea una magnífica noche. Por supuesto, nosotros pondremos todo de nuestra parte, Anaí, y reitero aquí contigo en persona el agradecimiento y la confianza por parte vuestra en confiar en la organización de vuestro evento. Bueno, yo lo digo también, creo que no podríamos haber tenido mejores compañeros de viaje en esta aventura de elegantes que el equipo de OCA Puerta del Camino, y es el mejor escenario para nuestra gala, sin ninguna duda. Así que el día 20 allí nos vemos, es la primera cita, día 20, gala de los elegantes 2019, ya hay 50 candidatos, ya están abiertas las votaciones, muchísimos, muchísimos votos a través de nuestra página web para emitir ese jurado, ese premio de público, y luego pasaremos directamente al día 5 de julio con una gran fiesta y muchísimas, muchísimas sorpresas. Así que dos citas a la vista en el Puerta del Camino, día 20 de junio elegantes, día 5 de julio, gran fiesta aniversario allí. Y mucho Puerta del Camino en nuestra vida últimamente. Sí, que siga, que siga. Y que siga, Lalo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nada, a nosotros, gracias a Lalo. Y nosotros nos vamos con una de nuestras elegantes del programa, ella es Natalia Alcaide, y nos trae muchas cosas de moda bajo su particular mirada. Pues tiempo ya para hablar de todo ese universo que cada semana nos trae Natalia Alcaide y que ya lo pone bajo su prisma para contarnos esa mirada de Natalia que viene más brillante que nunca si cabe. Es que yo hoy vengo siempre, buenas noches, yo vengo siempre hoy pensando en ti. Cuando veo una lentejuela ya la asocio. Es verdad. Hace tiempo que no veníamos de lentejuelas. Y como este tiempo que tenemos entre ciclogénesis, buen tiempo y el verano que nos tardan en llegar aquí, pues digo, voy a iluminar un poco. Me siento un poco para animarme, sabes, de blanco, de colores, a ver si por aquí viene el sol otra vez. Llevamos una temporada de color y ya Natalia directamente dijo, vamos a darle a la lentejuela. La próxima semana yo vengo de lentejuelas. Sí. Sí, igual sí. Igual no. Estamos juntas o cada uno viene por libre. Igual sí. Yo es que ya me animé al color. Tú me dices, vete al color. Y yo ya me animo al color. Pero nada, igual la próxima semana... Entonces soy una auténtica influencer. Por supuesto que lo eres. No lo dudes ni un minuto, Natalia. Ni un minuto. Bueno, pues Natalia se nos ha ido a lugares con encanto y ha dicho, hoy voy a darles un poquito de envidia. Cómo me gusta ir siempre. Tú mándame a cualquier sitio que tenga así un poco del universo de color, de sol, de sitios maravillosos, es que allí voy yo, hago hueco y he ido esta vez a un viaje relámpago casi 24, 48 horas casi por los pelos en Madrid, que es un sitio, bueno, un enclave de moda que va... Y el que siempre hay que volver. Y siempre hay que volver, porque siempre, cada vez que vas siempre hay algo nuevo. O sea, no te llega el día para ir a tantas cosas. Y la moda es un compendio de cosas que siempre decimos, que es no solamente la estética, la belleza, la moda son lugares con encanto. Y entonces he descubierto pequeños hoteles que me gusta hacer en mis rutas de moda y de compra y ver cosas distintas, a ver si os apetece, podéis ir, o experimentar algo distinto. Hay unos hoteles maravillosos que les llamo yo lugares con encanto, que son así muy especiales, como dice una amiga mía, muy tú, digo yo sí, pues muy yo, que he descubierto el Hotel Eritas, que es un hotel de lujo, que lleva muy poco tiempo, lleva un año abierto al público, pero es atemporal, exquisito, sofisticado. Es ya un sello del interiorista Lorenzo Castillo, que me apasiona. Goza de... tiene patios, tiene terrazas, azoteo, y sobre todo porque también tiene, hay que sumarle sus cinco estrellas, dos que yo le llamo, que son las estrellas Michelin, que lleva el restaurante de Mario Sandoval, que le hace como un plus, como si fuera casi de siete estrellas. Pues tiene, bueno, ya sabemos que los grandes hoteles que hay allí, que en Madrid, que son muchos, infinidad, pues está el Gran Melial, el de los Duques, el Santo Mauro, el Orfila, el Urso, el Villa Magna, y ahora se suma el Eritas como esos lugares con encanto, donde se ruedan shotting de moda, donde hay programas de televisión, donde se hacen algo distinto. Entonces dije yo, pues yo tengo que ir para entrar en mi correo gallego, ¿cómo no voy a ir? Entonces es un espacio que es como muy de alfombra roja, muy así, muy... como los elegantes. Así darles el... como tenemos aquí nuestro hotel loca, con los elegantes, pues también es así, como muy de alfombra roja. Entonces dije yo, ahí voy yo. Entonces está construido con... En los tiempos locos es un edificio antiguo de la Belle Pop, y se... bueno, está como muy majestuoso, está imprimido con antigüedades, una decoración exquisita, ya lo veis, y es... Lorenzo Castillo ha tenido ahí una imaginación increíble, porque quiere hacer una especie atemporal, de hecho, pues... Carlos III es quien preside el hall, y tiene un lienzo así de la época de los Meigs, es muy urbano, cosmopolita, esa es la suite en la que he estado yo, que ahí, mírala, qué bonita, tenía terraza, una terraza muy particular, está dentro de la zona más elegante y exclusiva de la capital, que es el barrio de Salamanca, y tiene, como presume, tiene mármoles policromados, papeles pintados a mano, según una técnica francesa del siglo XVIII. O sea, la gente que entiende, no solamente lo visual, sino que la calidad, las telas, las antigüedades de la época de los siglos XVII y XIX, es como una villa romana pequeñita, que, bueno, que le da un estilo neoclásico que a mí me gusta muchísimo. Entonces, ahí también, es pequeñito, tiene 46 habitaciones, o sea, son esos hoteles que, también me gustan los muy modernos, los que tienen mucho que decir, pero son esos hoteles con encanto, que el servicio es exclusivo, que está muy de moda, que saben las tendencias, que nos siguen a la gente de moda también, saben que, después lo íbamos a comentar aquí, entonces quieren captar ese cliente también, que Galicia, bueno, va muchísimo a Madrid por trabajo, entonces quiere encantar ese cliente, que busca algo distinto, sobre todo lo que más me gusta a mí, es refinado, absoluto, cortesía, o sea, he venido maravillada, porque es como una película. Un sitio, un lugar con encanto que nos ha traído Natalia y que hemos descubierto en Madrid, y Natalia no solo vive de hoteles que le gustan, también de compras, ventas privadas. Estoy muy orgullosa también. ¿A qué iba Natalia realmente a Madrid? Bueno, he sido invitada a unas ventas privadas, que bueno, puede ir mucha gente, pero otra gente no puede ir, entonces se organizan en un hotel, el Santo Mauro, que es otro de los hoteles más emblemáticos de Madrid, pero a mí me gusta sobre todo porque es un... voy a hablar de Jowe, que es una marca muy puntuera en España ahora, que es una empresa dedicada al mundo de la estética, que empezó, que está muy unida a la moda, que eran dos grandes mujeres empresarias hace muchísimo tiempo, que dedicaron a hacer algo distinto en el mundo de la belleza, el mundo de la estética, y como tenía un montón de clientas que también les pedían a mayores asesorarse de que me pongo que sea algo distinto, entonces se les ocurrió la idea en la planta arriba de su estudio, pues hacer como unas pequeñas ventas privadas con ropa especial que traían de grandes diseñadores, que tenían un negocio pues muy bien orientado, porque tienen un gusto estética excelente, son dos mujeres gemelas, hermanas, que trabajan 14, 12 horas al día, que es casi como se resultan buenos trabajos y como resultan las cosas, pues ahí están, son estas dos mujeres maravillosas, que es Yolanda y Belli, que tienen un gusto estético increíble, decían antes cuando abrieron su primera tienda en León, que decían, pero cómo puede ser que estas mujeres que lo hagan también en la estética, también lo hagan bien en la moda, o sea, sí, porque su gusto estético es extraordinario, traen tantas marcas distintas porque yo veo eso original y después hay tantos puntos de venta de tantas marcas iguales en España que ellos buscan la diferenciación, buscar cosas que realmente no tengan nadie, este tipo de abrigos que tengo yo, que estoy probando, pues son de diseñadoras inglesas, que ellas van a showroom por todo el mundo, se mueven trayendo la originalidad, me decían, mira, es que nosotros abrimos en la puerta a otras líneas porque después los demás les copian a ellas, tienen un gusto exquisito y sobre todo que como ellas decían nuestros secretos es el trabajo, trabajo, estar mirando, empapándose de moda y sobre todo el boca a boca, nosotros en ese showroom pues he coincidido con un montón de personalidades maravillosas, gente estupenda que quiere también diferenciarse y que tiene un poder de convocatoria que hacen cuatro showrooms al año, mira que León es una ciudad de provincia, Santander como puede ser La Coruña, Santiago, cualquier capital de Galicia y mueven tanto por el boca a boca que cuatro veces al año sus clientas de toda España se reúnen en Madrid para buscar incluso para presentadoras de televisión, actrices, gente de la Jetset de Madrid, mira que estoy con Ana Rosa también que se viste para su programa Ana Rosa y dijo yo, otra Ana, se la tengo que traer a mi Ana porque la has visto Joey con su, bueno, tiene una asesora de imagen maravillosa y siempre va buscando pequeños tesoros, esta es otra diseñadora de la tienda de Dime Romeo que tiene, ha hecho un boom con estas chaquetas que son muy de plumas, muy nosotras, muy de rayas, muy distintas y lo ha funcionado todo en Instagram, o sea que el boca a boca, el visual visual, consiguen llegar siempre a gente que sigue buscando la diferenciación, por eso a mí me gusta, por eso también yo estaba ahí para intentar traer un poco de ropa distinta que ya traeremos aquí al programa de Ana, de Ana en Ana. Pues lo iremos viendo y que mejor percha para dar a conocer toda esta ropa que la de Natalia Alcaide y también no podías dejar de lado una de tus firmas emblemáticas de calzado que es Jimmy Choo y esa presentación de la colección Primavera-Verano. Hoy va de zapatos. Hoy va de zapatos, yo sabía yo que me ibas a poner el zapato este rojo maravilloso y no podemos tener un programa si no hablamos tú y yo de zapatos, lo que nos gusta a nosotros es una suela. Bueno, una suela de todos coloros roja, rosa, blanca, bueno, Jimmy Choo es una, bueno, es emblemático, o sea, no hay nadie que no conozca esta línea de Jimmy Choo, hay también sesiones de moda que se hacen en estas tiendas para presentar sus colecciones, en este caso nos presentaba la Primavera-Verano del 2019 donde hay artículos maravillosos, me lo he probado casi todo, no que me gusta a mí probar un zapato, venga, uno tras otro, yo quería como probar más, estas, las líneas son, bueno, ya sabéis que son muy copiables, en este caso es un, el zapato es un clásico, se ha copiado en las tiendas de Locos, se le copian este zapato, presentaban este sobre todo y me pareció fantástico estos lazos de organza, tanto de novia como para la noche, es muy nosotras, ese lazo, tú y yo lo llevamos los lazos, las plumas, Jimmy Choo tiene una horma maravillosa, es un fundador, es un diseñador filipino que todo el mundo conoce, hay mucha gente que me decía si era una chica diseñadora, porque la, pero no, bueno, pero es porque sale, saldrá siempre, como representación de la firma, pero bueno, aproveché siempre a un grupo de mujeres empresarias que se dedican al mundo de la moda de lujo en Madrid, todas las tiendas de Ortega y Gasset, pues siempre nos juntamos para este tipo de presentaciones, donde bebemos, nos reunimos y donde hay una estrategia de lujo que me gustaría también que la subiese más aquí, que porque la gente necesita que les presentes a lo mejor recolecciones o sitios donde mira, pues hay zapatos que no conocía y además lo hacen muy bien, hacen como un gancho y descuentos especiales para la gente que quiera comprar, funciona siempre a través de Instagram el boca a boca como lo que siempre decimos y yo creo que todas las presentaciones de Jimmy Chú, de todos los artículos de lujo que bueno, que se presentan en Madrid, siempre es importante ir a ver y conocer y traerlo aquí a La Coruña, podemos comprar, también ir a Madrid a comprar, podemos, no compré nada, ¿no compraste nada? no compré nada bueno, esto sí que es la gran noticia de la mesa, se fue a Madrid, se fue a ver un montón de cosas y no compró nada, bueno, algo compré pero te lo digo porque se supone que no compré nada, y tiempo tuvo incluso para ver una exposición de arte cubano, lo que dan de sí, casi 48 horas con Natalia, bueno, bueno, y aún te tengo una sorpresa al final, el arte cubano sí, porque es texturas de La Habana, qué más moda que las exposiciones, los libros, todo lo que nosotros traemos siempre al programa, esta es texturas de La Habana que es la visión de Emiliano Suárez, presenta texturas de La Habana porque es un formato fotográfico muy libre, muy bajo su punto de vista, Emiliano Suárez es, bueno, forma parte de la familia Suárez de la joyería de Madrid y entonces él tiene un poder convocatorio muy grande, estaba lleno de gente que quería empaparse de la cultura, de la fotografía, es, bueno, es una exposición muy bonita, tiene bastantes fotografías con varios, es La Habana Since, que se arroja los espacios privados de La Habana, tiene las texturas de La Habana donde son imágenes inéditas del paisaje, tiene la visión más global de la ciudad y después tiene otra parte donde son retratos que es lo que acabamos de la gente que es lo que hace, que forma el espíritu de La Habana. Quería dar una visión más intimista, también lo hizo con su móvil, es un espectáculo, además era un edificio muy bonito donde se acompañaba con buena música, buenos cócteles y bueno, la gente especial de Madrid pues se ve y se deja ver. Yo allí también estuve con otra gallega maravillosa que nos manda recuerdos desde allí a su gallega que es Marta Sánchez que por cierto me paró porque le gustaba ese vestido que es muy Marta. Que es muy Marta y le dije yo bueno, no me lo puedo quitar porque me gusta mucho y no quería cambiárselo por el suyo pero yo estaba estupenda con mi... es un diseño exclusivo de Jorge Vázquez para esta ocasión son esos que yo siempre te digo que son mangas, grandes mangas recogidos que disimulan un poquito cuando una tiene un poquito de barriga que tenemos muchos defectos y hay que decirlos y taparlos y explicarlos y entonces con los grandes lazos los volúmenes que siempre hablamos y que después llevamos a la práctica cuando lo necesitamos y prueba de ello es pues cuando vas muy corta por abajo pues tapar un poquito más por arriba todas esas técnicas que todos sabemos de tantos programos buenos que hacemos aquí de moda que después los aplicamos los llevamos a la práctica y funciona porque ese vestido de verdad fue un éxito yo no sé si era porque era rojo y todo el mundo iba más apagado o porque realmente era un vestido precioso era un vestido bueno yo creo que el vestido azul lo merecía el vestido azul lo merecía y Marta Sánchez que es una de nuestras gallegas gallegas favoritas cuando hay una gallega hay que traerla aquí para acá al correr a ver si viene alguna vez y nos hace la pones en un chester ¿qué te parece? me parece me parece bien y tenemos una sorpresa para despedirnos también porque el mundo de Instagram es lo que tiene conoces a gente maravillosa en este caso yo tengo una amiga a la que aprecio mucho que es un Soles de la Peña es una mujer especial allí en Madrid muy conocida y que por favor si vienes a Madrid venga a mi casa que quiero que conozcas mis mesas porque ella ahora por ejemplo estaba rodando una serie en el canal de casa donde presenta sus mesas porque es todo un arte de moda presentar sus mesas sus decoraciones es exquisita ella en todos los sentidos es de tomamos café porque no pudimos hacer nada más o sea el tiempo era tan limitado pero son gente interesante que bueno que hace también programas locales en su ciudad que nos ve nos sigue te conoce está deseando que un día vayas a tomar un café a su casa que te ponen unas mesas extraordinarias es exquisita pues nada de decoración ese café en su casa me estaba apeteciendo mucho bueno bueno mira esta es lo que suele hacer para el programa que ha grabado ahora de casa y suele hacer esas mesas las composiciones ella escribe la caligrafía es el arte de recibir con buen gusto y todo esto es moda en la moda de las vajillas del interiorismo es que es un gusto exquisito que bueno que ella lo lleva a cabo con mucho trabajo ya te digo y que da gusto yo es que manchar ese plato me daba dolor de corazón además tiene una cocina inmensa en azul turquesa que si la ves te apasionaría porque es una mujer así muy como se define ella doña conjuntitos todo tiene que cuadrar que ver si no ya estamos colocando o sea que para mí bueno desde aquí pues se le agradezco que haya estado me reciba en su casa en pleno barrio de Saramanca Madrid que bueno que nos sigue también nos ve fíjate que maravilla pues un besazo enorme desde aquí a Sonsoles y a esas mesas maravillosas felicidades por todo lo que haces cuántas cosas 48 horas no llega a 48 horas y cuántas cosas nos ha traído Natalia y más cosas que te voy a decir en privado que me lo he pasado pipa mira mi zapato mira aquí está se le ha pasado pipa se lleva el zapato y ha comprado cosas yo sé que es eso bueno pues tiempo para hablar también de moda reciclada la que nos trae como cada semana Carmen Piché Hola guapos y guapas hoy hoy vengo yo presumiendo porque he reciclado mi blusa preferida bueno una de mis blusas preferidas sabéis que yo tengo así como tropecientas mil todas de un estilo muy similar pero aún así porque cada una tenemos nuestro propio estilo claro aún así hay unas que me gustan más que otras entonces hoy he traído mi blusa que ya bueno pues ya me la he puesto mucho y entonces me apetecía darle un cambio y además ponerla como un poco más cuqui porque tengo una serie de eventos estos días y digo venga va vamos a subirle el tono y de paso traeros la idea bien que hemos hecho con mi blusa bueno pues nada que es eso muy mona muy dulce y tal pero darle un toque más de romanticismo entonces hemos colocado pues esa maravillosa puntilla en plata o sea una blusa de lino pues buscar un toque metal entonces hemos colocado esa maravillosa puntilla en plata para que de un poco más el do de pecho digamos que quede un poco con más potencia sacándole ese toque tan suave del lino y eso que ya lo estáis viendo bien entonces ¿qué necesitamos para hacer esto? bueno pues nada una blusa que no tiene por qué ser esta esta si es cierto que ayuda mucho a la hora de hacer el formato pero incluso en una camiseta os garantizo que queda preciosísimo por lo tanto eso para tener la idea es un trabajo también muy fácil muy fácil muy fácil que bueno yo tengo ya por ahí unos cuantos chicos que están unos cuantos papis que están enganchados a la de hacer cositas os digo para las blusitas las camisetas de de niñita que eran preciosos preciosos preciosas pues por ejemplo en cualquier color esto lo podéis hacer con cintas de lunares con contrastes de color de puntilla y os quedarán divinas o sea pesar también en las peques bien entonces necesitamos un encaje que nos vaya a tono con la blusa camiseta o vestido que decidamos hacer ya digo yo he elegido este este plata porque me iba genial con estos tonos que tiene este lino que es azul grisáceo me iba fenomenal por eso elegí este tono bien y lo que vamos a hacer es este diseño tan sencillito por eso os he hecho el diseño para que veáis que sobre una prenda lisa una camiseta así quedaría increíble así que por favor ponedlo en práctica además también queda increíble porque las formas geométricas hacen maravillas sobre cualquier talle si lo que hacéis es en vez de utilizar un encaje que también sobre todo aquí os traigo muchas ideas utilizáis cintas de colores os quedará precioso por lo tanto vamos a cómo hacerlo entonces una vez que ya tenemos el diseño lo que tenemos que marcar es la posición entonces tenemos la posición más o menos es en L son dos L encontradas sobre el centro de la prenda un poquito separadas nos van a hacer mucho más esbeltas y van a hacer ese puntito de ese guiño al diseño entonces marcamos donde queremos poner y ahí vamos a colocar el encaje en este caso ¿qué hemos hecho con el encaje? que la esquina no la hemos cogido tan bien sino como un poco girada para que no sea ahí sin más no luego os cuento más cosas bien hacemos la primera L y encima volvemos a colocar el encaje para hacer la segunda la que vamos a poner en el otro lado el efecto espejo ya tenemos ahí la segunda sobre la prenda la separamos medimos el alto de hombros sobre el que va colocado en el centro ya tenemos también la altura y entonces ¿qué hacemos? pues en el otro lado medimos la altura donde va colocada la altura en el hombro cogemos la L que ya tenemos igualita que la anterior la pasamos al otro lado y ya tenemos dos L ahí encontradas que hacen maravillas que además adelgaza muchísimo importante si queremos ese punto de adelgazar y estirar es importante que sea ancho tanto el encaje o la cinta lo que decidáis poner bien entonces lo siguiente coser por la línea de puntos es decir por la parte superior de la puntillita todo alrededor la parte superior y el borde solo por un lado por el otro va a quedar al aire levantadito para que haga una textura más chuli y lo que os decía antes que nos queda rematar simplemente la esquina que hemos hecho que ya veis no está esquinada y perfecta en ángulo recto sino que va haciendo un pliegue como medio lateral eso nos da un guiño muy bonito de creatividad os lo recomiendo y para sujetarlo vamos a coser solo un tercio desde el vértice hacia abajo hacia el centro solo un tercio del encaje el otro lo dejamos en pliegue suelto que va a eso a dar más volúmenes y queda más bonito con esto ya tenemos puesto el encaje tanto de un lado como otro rematamos los bordes superior o sea en la sisa y en el fondo ya veis hay un detalle de como queda separadito que hace más mono y además como es un encaje con una transparencia queda muy bonito tenéis ahí el detalle en imagen además ahora del tercio que vamos a coser del encaje por lo tanto ya veis que es facilito 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 eso lo de rematar al fondo que os estaba diciendo hace un momentito es que es tan fácil tan fácil que hay que hacerlo y lo siguiente nada es disfrutarlo ahí tenéis ya de repente tienes una camisa de lino que sí que está muy bien pero que además siempre el delantero que lo gastas un poco más y dices ay es que tengo una comunión quiero dar un toque pues venga ya está yo voy a ir monísima con esto a la comunión de mi amiga así que nos vemos vale pero nos vemos reciclando no te olvides por favor te espero pues tiempo para repasar todas las noticias que aparecen en las revistas del corazón hoy con Rosa Portela ¿qué tal? buenas noches ¿qué tal? con Ana Galloso hola ay que te llevamos de menos bueno ya estoy aquí de vuelta y también con nosotros Ángelo Pulito ¿qué tal? muy buenas Ana aquí estamos otra vez pues un beso enorme desde aquí a Laura Pérez que hoy no ha podido estar con nosotros pero sí están muchísimos personajes de las revistas del corazón y una portada que se lleva la palma por fin casamos a Carlota Casiragui este tema es de Rosa este tema es de Rosa pero yo mira si no lo veo no lo creo porque yo ya pensé que esto se iba a deshacer antes de la boda porque realmente y bueno voy a ser ahora negativa como soy siempre a ver cuánto dura a ver cuánto dura esto porque yo te digo que este matrimonio este no sé llevan ya unos meses de burro no tiene pinta esto de ser muy verdad muy estable yo no le veo bueno a veces las cosas que arrancan despacio cogen no pero no es despacio con idas y venidas con muchas caras tristes porque al principio estaban tan contentos y tal los tres primeros meses pero después ya se le veían bastante bueno se veían que no llegaba la boda que no cuajaba estaban así un poco era por la boda bueno la boda pues maravillosa bueno como es ella porque ella es muy glamour no hay una mujer más guapa en el mundo ella es guapísima pero bueno tengo que decir que pierde mucho en las imágenes porque bailando ya no es lo mismo en movimiento pierde mucho en movimiento no es lo mismo no es lo mismo y lo mismo digo cuando tiraron al novio a la piscina llena de flotadores que parecía la piscina de Paquirri pues hombre es una escena muy típica de cualquier boda la verdad no tiene mucho que el amor no es cuando tiraron al novio a la piscina la piscina estaba llena de flotadores que parecía la piscina de Cantola cuando se tiró Kiko Rivera hace dos años a los flotadores y tal era un poco así tú si no sabes que es Mónaco yo te digo que me gusta mucho más verlo en fotos que en vídeo en vídeo me perdió mucho todo me perdió mucho ella es maravillosa hizo un guiño con su vestido a la abuela y con el collar y con el collar de Grace Kelly también a mí me gustó mucho Pierre Casiera que soy súper fan de Pierre Casiera yo soy súper fan súper mega fan de Beatrice Romeo y de Pierre me chiflan que me parece que van siempre impecables y me parecen y parece que haces una pareja como mucho más estable y más normal luchan los veo más estable sí tienen todos un punto así bastante excéntrico pero dentro de eso yo creo que son tan tremendamente originales que a mí me gustan mucho a mí me encantan la verdad es que de Mónaco no podemos decir nada malo ¿qué le vamos a hacer? bueno no bueno aquí ya hubo una demanda hace años bueno claro bueno mira yo era una es una de esas bodas a las que iba encantada o sea ojalá me invitaran aunque fuese solamente pues si se divorcen y se vuelvan a casar es probable que haya traudado dentro de poco pero es muy probable que a mí no me inviten tampoco a ver se lo ha dicho a Marta que iba Marta el avión que podían fletar desde Coruña nos podía llevar a mí me hace gracia lo que dice Ana porque dice pero es muy probable que se vuelva a casar otra vez sí pero también es muy probable que tampoco me inviten no bueno a ver hay que hacer ahí relaciones con los posibles novios de ella yo creo con que se casen diez veces más veo difícil que entre yo en la lista pero bueno imposible tampoco nunca se sabe oye nunca se sabe nunca se sabe es verdad bueno y no solo es la única ceremonia que se celebró estos días tenemos también el bautizo por excelencia que es el del niño de Eva González y Cayetano este creo que el bautizo ha tardado incluso más que la boda porque vamos lo iban a bautizar al niño yo pensaba que le iban a hacer la primera comunión o la confirmación todos juntos la primera comunión creo que la va a hacer a los veinte claro probablemente cuando libere la agenda cuando libere la agenda Eva es que Eva trabaja mucho es que tú no lo sabes cuando Eva libere la agenda es una chica que trabaja mucho dice que sí y el Tito también es la única persona en España que trabaja tanto mira me hizo gracia porque al final no fueron los Titos bueno fue uno y se marchó pronto porque tenía una que tenía que torrear por beneficencia incluso con Jesús Lindo Brick que sigue trabajando allí llegaron todos y ser muy bonita a la tarde bueno a mí lo que me hizo gracia es que Kiko Rivera estaba trabajando tenía un bolo en no sé dónde y entonces colgó un vídeo y ya le contestó al momento Eva en plan te quiero tela te cutela y entonces bueno que guay y tal buen rollito y ya Kiko le contestó y yo a ti cuñi si pero cuñi mira ya sabe los cuñis son de buen rollo esos dos que es así un poco para poner de manifiesto que los otros que los otros no tienen ese salero pero bueno de todos modos tenía un bolo en Sitges a las 12 de la noche creo que era y la comunión era a las 12 del mediodía aún podía coger algo yo creo yo no menos otra cosa fíjate en eso que es bueno vale yo voy a trabajar y no puedo ir pero qué pasa con mi mujer mis niñas toda tu familia los primitos quiero decir vale yo no estoy pero está el resto de la familia pues cuando se bautizó la niña la última niña de Kiko ellos no fueron y a lo mejor por ahí vienen los bueno eso pasan las mejores familias son una representación de lo que pasan todas tú no vienes a mi comunión yo no voy a la de tu hijo pues al final yo te regalo tú no me regalas claro esto va un poco y te hacen un favor te casas hacemos dos mesas algo así algo así va bueno lo que sí sabemos es que el niño lloró muchísimo como están acostumbrados todos ya la familia oírlos llorar creo que lloró en realidad el niño lo venden como si fuese una alarma de proseguro es que de verdad pero el niño creo que se pasó la ceremonia llorando pero sin parar con lo mayor que ella se da cuenta de todo lo que está pasando a su alrededor y ya la madre lo disculpó dijo pobre es un bebé es un bebé porque claro ya sabe la que le va a caer porque sus tíos ya dicen que el niño no puede viajar de nave porque molesta es que ese niño ya tiene dientes es que es muy mayor le dolerían los dientes seguramente ese chupete dale una mandarina claro es que ya a ver en vez de llamarle Tagliatele ¿cómo se llamaban Tagliatele? no sé Tortellini Tortellini en vez de llamarle Tortellini ya le van a llamar yo creo algo así algo más qué cosa más ridícula bueno el niño tuvo fiebre el día anterior el pobre claro es por la fiebre tienen suerte hasta por esto pues ya ha de esperar ya se tenía fiebre esperar un poquito más por chaval en fin bueno más cosas reconciliación con Carlos Falco y Esther Doña dijeron que se iban a ver una temporadita separados uno en Madrid y el otro en Casa de Vacas pero parece ser que no pudieron la pasión puede más y se volvieron a juntar pero bueno esta reconciliación ya me la creo poquísimo porque ahora después de ver todas las cosas que están saliendo porque aparte de lo que había salido de que esto pasó la noche en comisaría ahora sale que ya tuvieron una trifulca también en en Casa de Vacas porque venía la hija pequeña vino la hija pequeña del marqués y llegó y no tenía habitación porque estaba su suegra ocupándole la habitación y bueno yo ya no sé quién es peor si Esther Doña o su madre porque su madre si es una persona normal dice no se preocupe que yo ahora saco las cosas y me voy pero que no que de la habitación ya estaba montado que no que no que no que ya estaba en esa habitación muy a gustito y estaba allí la pobre niña se vino desde Londres y no tenía donde dormir imagínate que se habrá instalado la mujer con 15 maletas a remover bueno ya para empezar que hace instalada en mi habitación no tienen una casa suficientemente grande como para tener una habitación de invitados y si no le pones una Airbnb un booking.com y ya le eso está hecho a conciencia de mamá vamos a invadir vamos a ir invadiendo vamos a invadir espacio o puede ser que el marqués no quisiera ya a sus hijos y venga aprovecha y tira de la suegra pero no sé tirar de la suegra yo creo que él está muy cercano en edad a la suegra yo creo que por mucho que él esté muy enamorado a la suegra casi nadie las quiere yo la mía mucho en casa no no las quieres pero no la quieres en casa en casa nadie queda a los suegos ni a nadie no pero es que cada vez hay una que tiene una excusa nueva para enfadarse la semana pasada hace dos estábamos hablando del aceite que uno quería hacer para tu vaca y el otro ahora está la yo creo que cualquier tema va es que efectivamente cualquier cosa le vale le vale le vale así que le vamos a dar los días contados si si porque además ella creo que se pone muy agresiva supuestamente supuestamente porque de hecho acabaron encerrados en el baño la niña del marqués y el marqués y ha habido que encerrarse porque ella estaba con un ataque de habitación del pánico aquello y además que quería increparle con un no sabemos con qué pero bueno nos podemos oponer que con algo con un secador de un boli a un secador y un mundo así que aceleradilla aceleradilla la veo bueno casi casi tan salvaje como la fiesta de Belén Esteban porque lleva una temporadita haciendo despedidas de solteras se casan dos semanas y en la última hasta paspadilla tiró a la piscina no sé quién ¿qué es eso? sí a ver hubo un fiestón de todas las mujeres ¿cómo? no te invitaron es que tenía un bolo te pillaban digo porque esas son las cosas que a ti te invitan pero a mí me parece muy gracioso porque dice que las compañeras le dijeron que llevase el pasaporte debía ser para despistar pero yo me imagino la cara de decepción ¿no? te quedas allí en Madrid pero qué decepción te dicen esto te llevan el pasaporte después que te llevan ahí al hotel fueron a Libros Tarde del centro de Madrid la llevó al Museo Chicote a tomar donde iba que original todo bueno ahí va va Gatner y Belén Esteban ahora no sí el Museo Chicote es genial pero ya si vives en Madrid si te llevas ahí o sea bueno ella vive en Paracuellos pero hombre de Paracuellos a hoy te llevamos a la City no te preocupes yo creo que menos mal que sus amigas le hicieron la despedida de Rigón en Ibiza que seguro que fue más loca y más divertida pues seguramente bueno ella cuando la entrevistaron me dijeron ¿qué te estás llevando? y me dijeron de llevar el pasaporte la insulina hombre eso es fundamental en una diabética pero claro pero es que me encanta es que es así ella es natural como la vida mía me encanta ella lo suelta todo dice bueno vamos a correr un tupido velo porque tú y yo sabes que no tenemos eso bueno lo suelta todo teníais que ver lo que soltó porque ahora suelta que alguien filtró toda la información porque esto no quería que saliese y que alguien que estaba invitada a la despedida estuvo soltando por ahí muchísima información y entonces ahora está muy preocupada porque dice que soltarán en mi boda van a soltarlo todo menos mal que ya nadie iba a llevar teléfono bueno mira al final es un poco absurdo porque tú vas a un rollo de estos y tú a alguien se lo cuentas a ver y es que sería de ella si nos hablase de su boda de su despedida aparte que mira algo cuentas y algo es que no sé a ver que también sabemos que Andrita se comía el pollo y fue ella no pasa nada si tienes que firmar pero mira es un ejemplo la hija de que si no quieres contar nada haces tu vida al margen es que yo pensaba que en España la paella era el producto típico no está el pollo de la Esteban el pollo de la Fantoja el pollo ya se convierte y los pollos que monta todo el mundo los pollos que monta todo el mundo bueno pues el rey emérito que se ha jubilado oficialmente por fin ha hecho una comida despedida y a esa comida estuvo Susana Griso y fíjate incluso Susana Griso que dijo no puedo contar no puedo contar alucinó de las cosas que sabían sus colaboradores allí sin haberlas contado ella es que no está saliendo con el chico del vecino de casa está saliendo con el rey emérito quiero decir a mi yo pienso que la que se fastidió en todo esto es Bárbara Rey que al final la llamaron que se quedó haciendo sus vídeos maravillosos de Instagram y ya está totalmente bueno con sus gatos con sus todos bueno se dice que va a ir a la isla el año que viene la llamaron la amante bien asalariada pero te una cosa Bárbara Rey ahí sí que pilló bien que estuvo ahí en ese tal y ahora no está pasando calamidades y está en el sofacito comentando y dando repaso a todos los de la isla pues yo creo que sí o sea y repaso porque a Pantoja creo que le está dando un buen repaso que Kiko Rivera está enfadadísimo con ella no la puede ni ver bueno le tiene así como en Kina y es la típica que cuando te coge te enfila y te enfila y no hay manera porque ahora la ha tomado como colado y tal sí 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 claro sí sí que tiene su punto yo es que en esta edición soy fan de Omar ¿cómo? que cambie de tema me encanta Omar yo también soy fan sí es que de rey a rey Omar vamos pero mire estamos hablando de Omar estás hablando de Omar qué vigilado a mí me encanta Omar que el otro día se enfadó y dijo me voy a tener que poner en modo culebro es que es muy gracioso porque realmente está muy calmadito muy tranquilito porque dice que cuando está enfadado me voy a poner en modo culebro ni siquiera cuando está enfadado ves que se crispa nada porque otros están allí yo quiero decirte un traductor para entender lo que él dice muchas veces porque no me él es muy tranquilo muy pausado ahora está allí con su ex suegra no sé si es que él está haciendo un poco la pelota a ver si lo lleva a ver yo tengo una cosa yo en las primeras imágenes que yo creo que él le entró bien sinceramente o sea educado y tal y esas imágenes de ella ¿por qué tú? con ese dedo de la pantoja que me recuerda muchísimo a Leticia me recuerda muchísimo a Leticia y la pantoja me recuerda muchísimo hago así una asociación rápida con el dedito y entonces y él lo veías vamos lo abucharon completamente lo veías como el típico niño que está recibiendo la reprimenda totalmente y era como y después se queda al final y dice entonces ahora que ya no somos amigos a mí me ponía muy nerviosa una persona así la verdad en la isla pero ya no somos amigos sin embargo yo para mí tiene un punto tiene un punto de paz, amor y conciliador que para mí para mí sí está para mí es un descubrimiento este año este chico para mí es un descubrimiento y yo estoy esperando yo a ver me está gustando tampoco me está gustando me está gustando muchísimo porque no me da mucho contenido cierto que ahora estaba habló con su ex suegra en la cabaña y dijo cosas interesantes dijo que supuesta perdió un dinero y dijo y a lo mejor te lo ha llevado se lo ha llevado dulce ah sí cuando hablaba mal de la entonces ya salieron ahí salieron ahí entonces ya encontraron el uno el apoyo que necesitaban punto de unión pero yo prefiero que salga ya porque quiero saber él tiene muchísima información de la fiesta de fin de año que se celebró el sofá más famoso de España está encantora es decir qué ha pasado yo lo quiero saber todo a qué hora empezó dónde estaba el pasillo de qué tamaño era el sofá de qué cierra de piel cierra de tela todo lo tenemos que saber todo porque estaba en esa fiesta Tito Agustín yo se quiero saber eso yo también quería saber eso Tito Agustín estaba detrás de una cortina espiando todo supuestamente es el que sabe quién estaba allí fue el que recogió luego los vasos y todo Tito Agustín no decía que estaba en los armarios mirando como otros pues ahora estaría puede ser que esté ahí vigilando pero tú imagínate que está no sé dónde está exactamente este sofá dentro de casa que aquella sí que es una casa muy grande con mucha habitación no como la del Marqués de Griñón que nos ha venido donde mostrar la hija la suegra pero tú imagínate que se levanta Doña Ana que es del siglo pasado Doña Ana que vivía tampoco se la veía tampoco se la veía a la señora tan mal ni tan mayor no porque dijo que tuvo un no el bajo la recuperación como su hija se fue a la isla recuperó al final el problema iba a ser la hija hombre pero es que turbiste a la hija Chelo coge el agua Chelo coge esa sí ya voy ya voy ya voy ahora mira por favor coge eso es un cacharro hirviendo ya voy ya voy Chelo es lo más servil yo pensé que yo ya os dije y esta era mi teoría de que Isabel Pantoja no iba a dar tanto juego y da mucho más del que yo pensaba porque yo creí que iba a quedar así como querer quedar ella como de bueno buen rollo y se le va se le va la olla y no es capaz no es capaz de ser Maribel o sea su hijo decía yo sufrí mucho el momento lata cuando le estaban acusando de haber robado una lata y tal ella claro se le veía como que se estaba cayendo allí delante de todos la vergüenza que le estaba dando claro yo creo que con miedo a que le sacaran su tema de robar que conste que te digo una cosa yo en tema lata estoy con ella porque tampoco yo te digo que colate si realmente quieres acusar a la Pantoja de que robó una lata lo haces en el momento y no participas del tema no te comes nada tú lo que no puedes es comerte parte de la lata y después chivarte de que la Pantoja encontró una lata pues entonces no comas chico pero es incongruente que comas de la lata y que después te chiles la dejaron un poco vendida pero bueno yo creo que rápidamente desde la cadena se cortó el tema no vaya a ser que esta señora por una lata nos deje aquí plantados dale cinco latas más de atún o de carne o de lo que sea oye y por cierto que Leticia Sabater tiene un nuevo proyecto esto me encanta o sea María Teresa Campos no es capaz de hacerse un hueco en la tele y Leticia Sabater tiene un nuevo proyecto televisivo esto ya yo quería que era la nueva canción la canción 18 centímetros pero sí creo que es muy buena muy sencilla después de los éxitos de la salchipapa necesita sacar se llama 18 centímetros es 18 centímetros está estupenda no visteis el vídeo el vídeo vamos el vídeo promete es muy muy bonita y cuidado que será el tamaño de la pizza hay 32 y María Teresa Campos y María Teresa Campos ahora voy a empezar con el tema Campos parece ser que la nieta de María Teresa Campos va a estar en GHB al menos esa es la fuente de información que maneja la información que maneja Kiko Hernández Terelu dice que es mentira 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 María Teresa bueno ya ha acomodado su sitio ahora está como medio haciéndose las paces con Toñi yo cada día soy más fan de Toñi Moreno y y que la nieta acaba de decir que sufrió bullying en el colegio que no acabo de entender cuando haces este tipo de declaraciones de algo tan serio que no lo hagas en su momento y donde corresponde y lo sueltes después aquí como sabes así no quiere la cosa porque es como que pierde un poco de de importancia de importancia de credibilidad y de la cosa sabemos si realmente es cierto porque alguna gente también te dice bullying y es a lo mejor pues algo que te sentó mal en un momento y que no es bullying realmente yo creo que ella pues al final intenta con el canal que tiene y llega gente muy joven bueno a lo mejor llegar a la gente más a sus seguidores con temas que les pueden también tocar muy de cerca y hombre no sé no sabíamos si es verdad o no no estábamos allí pero bueno si ella lo dice pues bueno está bien si sirve para que otra gente denuncie esos casos pues al final esta es la tele los medios de comunicación ellos venden y nosotros podemos comprar y lo amplifican pero claro hay temas que a lo mejor necesitan un poquito más de seriedad y de pruebas quieren un lugar específico que no siempre es la tele o youtube mira y María Teresa ya está bien con Basile ya consiguió lo que quería una jubilación justa le tiene mucho cariño mucho cariño pero muchísimo más del que os creéis y ella además ya quería salir de la tele ella hizo todo lo que tenía que hacer estaba atada la gente está muy equivocada estaba muy atada y deseando que acabase el programa lo estabas pasando muy mal no se lo cree ni ella fíjate yo eso no me creo nada es que nada tú imagínate que horroroso tiene que ser levantarte tener Edmundo en casa no poder trabajar que te sigan pagando pero puedes pintar camisetas tener el mundo o Edmundo Edmundo pensé que tenías Edmundo porque tenían las dos cosas pero oiga pueden pintar camisetas pueden ir de compras al bazar chino este que les gusta a ellos y ir allí claro a ver y la jubilación de María Teresa Campos mal no creo que vaya a ser que va que vendan la casa a casa no sabemos si la vendieron o no no pero vendieron algunos muebles una lámpara un sofá les está quedando la casa preciosa un sofá el sofá de cantora el sofá de cantora es que en España los sofá ya se están revalorando cambiaron uno por otro seguro sí, sí bueno y una triste noticia Gustavo y María La Piedra han perdido el bebé que esperaban están bueno sufriéndolo juntos este bebé tan querido que vino después de una reconciliación vendrá otro es complicado no hay problema la verdad es complicado porque además es no sé ellos se lo intentaron otra vez no creo los veo muy supuestamente yo siempre pienso cuando se toca el tema de Gustavo y esta chica la familia de él o sea la vergüenza ajena que tiene que estar sintiendo yo lo digo a veces desde el respeto y afortunadamente la lejanía que dijo de todo de tu familia porque ella dijo de todo yo es que de verdad él dice quiero que mis hijos me sigan queriendo pero como te van a querer yo no sería capaz de respetar aunque fuese mi padre bueno además que insultó la novia de mi padre la llama Doña Croqueta a mi madre cuando además tu madre ha sido la que ha salido engañada y todo el tema y que se ha mantenido en un discretísimo segundo plano poniéndote las cosas muy fáciles y ellos en un primerísimo e indiscretísimo si yo es que no lo entiendo a este tío se le fue la olla yo es lo que pienso cuando lo veo a este hombre se le fue la olla muchísimo bueno se le fue la olla se quedó sin un duro que probablemente sea esa segunda parte también pero bueno yo creo que bueno evidentemente habrá una parte proporcional que tendrá que pagar el divorcio todo lo que significa pero él al final se ha quedado con meses y meses en la tele generando dinero con la chica con la que quería estar que al final le salió el tiro con una culata porque la otra hizo lo que quería ahora contigo ahora contigo ahora contigo ahora contigo ahora estamos juntos ahora me voy en un pueblo de Cataluña vamos a ver pero hay parejas y parejas y parejas que se rompen parejas que surgen etcétera etcétera es que además queda como un tío incoherente absolutamente porque realmente no es que pierdas tu familia tus hijos es el papelón que hacen tus amigos tus amigos tus amigos profesionalmente quedas como un nulo porque se era nula y además era más normal toda esta historia cuando eran amantes mucho más que ahora es que al final ha quedado un poco como un calzonazo digamos supuestamente supuestamente lo que queda es como un tío que no ahí no hay una supuestamente fíjate ha quedado así abiertamente ha quedado abiertamente nada de supuestamente es que como me compré un producto que me aspira a casa ahora no quiero que me demanden por si acaso tengo que pagar a ver si se va a llevar la niña de casa el sofá sí pero eso no el sofá y una última noticia solo voy a hacer un apunte antes de irnos ¿habéis visto a Ana Boyer que acaba de reaparecer recién dada luz? tiene abdominales esta es la noticia la noticia es que habrá aparecido en bikini luciendo palmito y las revistas llaman la atención con que Ana Boyer tiene abdominales es que me ha encantado son muy deportistas envidia envidia profunda igual hay que probar a dar a luz a ver si aparecen los abdominales sí a lo mejor son como los de Leticia Sabater y son puestos con botox o ácido neurónico ¿no visteis los de Leticia Sabater? que están todos un cuadradito pues no de eso bueno hoy estará encantada porque porque al final ellos venden su maravilla todo su vida perfecta y no puede parir y ser como una persona como cuando ha parido mi madre que ha tardado cuatro años y medio ya nunca más ¿sabes? esto no puede ser ellos son así mamá de Ángel Ana Junior un beso de esa que el hijo no sabe lo que es decir no te hacen falta los abdominales de Ana Boyer no, no así que en fin pues hasta aquí nuestro programa de hoy la próxima semana muchos más temas ¿sabes? 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 ¡Gracias!